Aún guardo las huellas de tus besos Marcadas aquí en el corazón Esos besos candentes que me queman Y despiertan en mi alma una pasión Tus besos me fascinan, me enloquecen Tus besos son mi única obsesión Tú eres el ideal que he soñado Y serás la única dueña de mi amor ¿Qué será de mí que yo haré sin ti? Tus besos son todos para mí ¿Qué será de mí que yo haré sin ti? Tus besos son todos para mí Aún guardo las huellas de tus besos Marcadas aquí en el corazón Esos besos candentes que me queman Y despiertan en mi alma una pasión Tus besos me fascinan, me enloquecen Tus besos son mi única obsesión Tú eres el ideal que he soñado Y serás la única dueña de mi amor ¿Qué será de mí que yo haré sin ti? Tus besos son todos para mí ¿Qué será de mí que yo haré sin ti? Tus besos son todos para mí Tus besos son todos para mí